En el quinto día de la reanudación de los combates en medio de la guerra entre Israel y Hamas, el ejército israelí amplió la ofensiva terrestre al sur de la franja de Gaza. Las tropas han emprendido operaciones en el corazón de la ciudad de Yanyunis. La incursión por tierra alcanza ya a todo el territorio de casi 2.4 millones de habitantes. Según el Ministerio de Salud de Hamas, uno de los bombardeos en las últimas horas ha dejado 24 muertos. Por su parte, el ejército o el portavoz del ejército de Israel, Ronnie Kaplan, ha calificado los combates de este martes como el día más intenso de la guerra. Según dijo, los operativos se han extendido al sur de la franja de Gaza porque el grupo terrorista jamás ataca a las fuerzas israelíes desde zonas civiles. Estamos en el día 60 de la guerra contra el Hamas y es el día más intenso en la guerra hasta este momento. Desde las fuerzas de defensa de Israel estamos luchando contra un rival reacio. Seguimos operando en este momento en lo profundo de Satchaía, de Jevalia y ahora también en lo profundo de Janiunis. Estamos luchando cuerpo a cuerpo contra un enemigo que nos obliga a enfrentarnos en zonas densamente pobladas. La batalla se está expandiendo, no porque lo hayamos elegido, sino porque jamás se esconde allí, en lo profundo de los vecindarios. ¡Gracias!